Con todo cariño, todo respeto, la verdad que originalmente, originalmente para redondear un poco en lo que quiero decir, dijimos siempre que no se podían soltar la mano hasta que no tuviera toda la población vacunada. Creo que en este momento, cuando las cifras van en aumento desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, es un error, un error garrafal, un tremendo error crear este carnet. Yo entiendo que el ministerio lo hizo probablemente con la intención de lograr que la población se vacune, porque hay mucha gente reticente a ello. Pero es un error y va a ser el equivalente, Julia, y se lo digo aquí ahora, tomen la fecha y veamos lo que pasa. ¿El permiso de vacaciones? Exactamente. Tú misma lo has dicho, no tienes que ser médico para darte cuenta de que este es un error garrafal tan grande como el permiso de vacaciones. Yo escuchaba recién atentamente y respetuosamente a lo que decían las tenientes. En general, yo no tengo claro qué es lo que puedes hacer o no hacer con este permiso, con este carnet. Lo que sí estoy seguro de que puedes hacer es contagiarte y contagiar más gente. Te lo digo abiertamente. Contagiarte y contagiar más gente. Nosotros que estamos en los hospitales, la gente que está en los consultorios, hablo por todo el mundo, la verdad que nos sentimos tremendamente pasados a llevar, nos sentimos ofendidos. Esto de una manera mínimamente inteligente debió haberse hecho en 45 días más cuando la población estuviera vacunada. La verdad que hacer esto en este momento, tal como lo dije hace un tiempo atrás en un programa de televisión, hice la pregunta abiertamente que siendo el gobierno teniendo gente tan preparada, teniendo gente tan calificada, realmente me quedaba la duda si el gobierno estaba integrado por tarados o era gente con mala intención de frentón. Se ofendieron mucha gente del ministerio y reclamaron, dijeron que no eran ningunos tarados. Lo dijeron públicamente y creo que lo que estamos viendo ahora, le digo a todo el panel, la verdad que desgraciadamente demuestra que no son tarados, sino que si al mentir de una manera abyecta en la existencia de una mesa COVID y tomar medidas de estas características, no son tarados, solamente se están tomando medidas desde mi punto de vista y desde muchos otros médicos, no con la mejor de las intenciones. Doctor, perdón, ahí quiero retomar la pregunta. Disculpe, teniente, que nos salgamos un poco el tema, pero quiero retomar lo que le planteé anterior a comerciales. ¿Usted cree que esta situación de la mesa COVID, este comité COVID, debiese costar la salida al ministro París? Lo que pasa es que, a ver, el ministro París acá, la verdad que es un epifenómeno, la verdad que es un mero detalle, fíjese ustedes que, para hacer memoria, esta mesa COVID no partió con el ministro París, partió con el ministro Mañalich, que ahora sale en todos los medios de comunicación, el señor alcalde, me asiente, porque sabe que es así, aparecen todos los medios de comunicación, hablan de lo mal que se ha hecho, más o menos, en circunstancias que él partió con esta mesa COVID. Y a la postre, lo único que podemos decir, señor alcalde, yo creo que está de acuerdo conmigo, que el virus no se puso buena persona, pero el ministro Mañalich da la impresión de que sí lo fuera, yo no le creo, pero da la impresión de que sí fuera buena persona. Creo que el ministro París, la verdad que es, creo que el ministro París es absolutamente, no voy a decir irrelevante, porque se podría ofender, pero diría que no es lo más importante, porque la información que él transmite y las políticas de gobierno no vienen, no vienen del mundo de la medicina, del mundo de la ciencia, del mundo sanitario, como ustedes ya se podrán haber dado cuenta. Así que la verdad que el señor ministro, la verdad, da lo mismo. Gracias doctor, se nos fue el tiempo, pero agradecemos como siempre su opinión en la transparencia y la honestidad con la que lo plantea. Gracias, que esté muy bien, buenas tardes. También queremos agradecer a la teniente Nicole Barrera por darnos el contexto para que toda la gente quede súper clarita de cómo funciona este pase de movilidad y el llamado que hace usted es importantísimo. Si me permites un minuto hacer mención a una situación bien importante que tocó el doctor. Si bien nos va a permitir una movilidad entre distintas comunas, si bien, claro, pues para la sensación pública generar un mayor, una mayor, quizás un poco más de riesgo, tenemos que tener en cuenta de que esto es ya un estilo de vida, de que el distanciamiento social, que el uso de la mascarilla, que la protección, el lavado continuo de manos es algo que ya se encuentra radicado en todos nosotros. Y que no lo podemos hablar. Lo importante exactamente y a eso quiero quizás salvaguardar un poco esta situación para no generar un alarme en otras circunstancias. Podemos ver o podemos, quizás las cifras pueden ser un poco un poco agrias en estos momentos, pero también tenemos que saber de que hay personas de que tenemos, están en una situación completa en su proceso de vacunación. A seguir cuidándose. A quienes tenemos que seguir cuidándonos. Absolutamente, gracias Teniente Barretas, se nos fue el tiempo, nos van a retar si lo entregamos tarde. Gracias Alcalde, gracias Teniente, siempre por su buena onda y su exposición. Alcalde, fue un gusto verlo, muchísimas gracias.